Las personas más poderosas del mundo comparecieron hoy juntos por primera vez frente al Congreso. Los presidentes de Facebook, Amazon, Apple y Google declararon de manera virtual. Demócratas y republicanos sustituyeron a las empresas por tener una hegemonía casi absoluta en la Internet. Desde Twitter, el presidente Trump amenazó con órdenes ejecutivas y el Congreso no frena las gigantes tecnológicas. Al regresar...